Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y empezamos hablando de la final del fútbol colombiano, que también se vivirá en el corazón del Valle, pues en nuestra ciudad hay varios hinchas del Nacional y también del Deportivo Cali, un completo operativo alista a la policía en la ciudad para este enfrentamiento del fin de semana. El partido de la final del fútbol profesional colombiano también se vivirá en el corazón del Valle, donde hay presencia fuerte de hinchas del Deportivo Cali y Atlético Nacional. Por eso, el segundo distrito de policía adelanta desde ya un completo plan de seguridad para el próximo domingo. Tenemos una actividad fuerte, tenemos dos componentes fuertes. Vamos a realizar unos puestos de control al ingreso y a la salida de la ciudad para controlar todo el tema de las barras. En los puntos de encuentro tenemos en este momento identificados dos parques, ya tenemos un dispositivo para esos parques apoyarlos, para que haya un control y haya una disuasión desde el principio. El operativo también contempla hacer prevención antes del juego, por eso la policía se reunirá con los integrantes de las barras para buscar orden el día del compromiso. El día de hoy me voy a reunir con dos líderes que hacen parte de los equipos. Vamos a tener una reunión para que eso se lleve, que disfruten. Nosotros en ningún momento no estamos sintiendo nada, sino que lo disfruten de una manera sana. El fútbol es para todos, es un deporte que nos genere convivencia. Los operativos se extenderán hasta después del compromiso, haciendo acompañamiento a la celebración de la hinchada ganadora. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.